Bien, continuamos entonces, y ahora queremos evaluar esa integral, coseno de x menos 1 sobre x. Pues esta integral yo no la puedo resolver de una manera algebraica con las técnicas que hemos estudiado en esta clase. Por lo tanto yo voy a desarrollar la serie de potencia, ¿verdad? La serie de potencia del coseno, recuerde, es la sumatoria desde n igual 0 al infinito, negativo 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Y esto es, pues, 1, ¿verdad? Menos x al cuadrado sobre factorial de 2, más x a la 4 sobre factorial de 4, menos x a la 6 sobre factorial de 6, y esto continúa. Entonces cuando yo al coseno de x le quite 1 y lo divido por x, ¿qué me va a quedar? A esta serie, si le quito 1, me queda simplemente menos x al cuadrado sobre factorial de 2, más x a la 4 sobre factorial de 4, menos x a la 6 sobre factorial de 6, y esto va a continuar, y lo dividimos por x. Nada, y lo que me queda es negativo 1 sobre factorial de 2 por x, más 1 sobre factorial de 4 por x a la 3, menos 1 sobre factorial de 6 por x a la 5, y esto va a ser más, el término en el décimo será, más negativo 1 a la n sobre factorial de n, por x a la 2n, menos 1, y esto va a seguir siendo, sobre 2n factorial, perdón, así. ¿Ok? Ahora entonces, pues, integramos esto, ¿verdad? Y la integral del coseno de x, menos 1 sobre x, ¿ok? Esto yo lo puedo expresar como una suma, ¿sí? Y va a ser negativo 1 a la n, negativo 1 a la n, por x a la 2n menos 1 sobre 2n factorial, y aquí el n empieza en 1, ¿verdad? Así. De n 1 al infinito. Entonces esto va a ser, pues, la integral de la sumatoria de dn igual 1 al infinito, negativo 1 a la n, por x a la 2n menos 1, 0 a 2n factorial, diferencial de x. Intercambiando suma e integral, pues, nos va a quedar la sumatoria, de dn igual 1 al infinito, negativo 1 a la n, 1 sobre 2n factorial es constante, y la integral de x a la 2n menos 1 es x a la 2n sobre 2n. ¿Ok? Y esa es entonces, la integral del coseno de x, menos 1 sobre x. El siguiente dice, hay el límite de 1 menos coseno de x sobre 1 más x menos c a la x. Nuevamente, 1 menos coseno de x, es lo mismo que 1 menos, 1 menos x al cuadrado sobre factores de 2, más x a la 4 sobre factores de 4, menos x a la 6 sobre factores de 6, y esto continúa. Y esto, pues, es simplemente, x al cuadrado sobre factores de 2, menos x a la 4 sobre factores de 4, más x a la 6 sobre factores de 6, y esto va a continuar. Por otro lado, 1 más x menos c a la x, será 1 más x, menos 1 más x, más x al cuadrado sobre factores de 2, más x a la 3 sobre factores de 3, más x a la 4 sobre factores de 4, y esto va a continuar. Cuando simplificamos, ¿qué nos queda? El 1 se cancela, el x se cancela, ¿verdad? Y empieza en x al cuadrado. Puedo factorizar el x al cuadrado, y me queda menos x al cuadrado sobre nada, por 1 sobre factores de 2, más x sobre factores de 3, más x al cuadrado sobre factores de 4, y esto va a continuar. De manera similar, el 1 menos coseno de x, puedo factorizar el x al cuadrado, y me va a quedar x al cuadrado, por 1 sobre factores de 2, menos x al cuadrado sobre 4 factorial, más x a la 4 sobre 6 factorial, y esto va a continuar. Cuando nosotros entonces dividimos, dividimos, 1 menos coseno de x, sobre 1 más x, menos e a la x, tenemos entonces, en el numerador, x al cuadrado por 1 sobre factores de 2, por 1 factores de 2, más, no, perdón, menos x al cuadrado sobre factores de 4, más x a la 4 sobre factores de 6, menos, pues, y esto va a continuar, ¿no? sobre, y aquí voy a tener x al cuadrado, por 1 sobre factores de 2, con signo menos del frente, más x a la 3 sobre factores de 3, más x, aquí es simplemente x, perdónenme, x a la 1, x al cuadrado sobre factores de 4, sería más x a la 3 sobre factores de 5, y esto continúo. Y ahora lo que nosotros queremos es calcular el límite, calcular el límite, cuando el x tiende a 0, cuando el x tiende a 0, así, de 1 menos coseno de x, sobre 1 más x, menos e a la x, que es lo mismo aquí, miren ustedes, si yo simplifico, me queda x al cuadrado de x al cuadrado, se cancela, y, pues me va a quedar 1 sobre el factorial de 2, y todos estos otros van a ser ceros, y en el denominador me va a quedar, negativo 1 sobre el factorial de 2, todos los demás son ceros, por lo tanto la respuesta es, negativo 1. ¿Ok? Entonces, pues nada, ya tenemos, ese límite, ¿verdad? Ok. Continuamos, dice, alguien esta suma infinita, ¿cómo se puede pensar? Y dígame, ¿a qué serie se parece? Pues antes de eso, vamos a tratar de agrupar, esto es negativo 1 a la n, para el n variando de 0 al infinito, y yo puedo escribir como pi sobre 6, todo elevado a la 2n, sobre 2n factorial. Esto se parece, ¿qué serie es alternada, y su potencia es 2 a la n, y el denominador es 2n factorial? Pues no es otra cosa que el coseno, ¿verdad? ¿Y quién hace las veces de x? Pi sextos. Y el coseno de pi sexto, raíz cuadrada de 3, sobre 2. Por lo tanto, observen que yo puedo determinar valores exactos de aquí en adelante. ¿Ok? De manera similar, mire esto. Esto, si usted se da cuenta, aquí es como si tuviera logaritmo natural de 1. En otras palabras, esto es la suma, ¿verdad? De negativo 1 a la n. Negativo 1 a la n. Por el logaritmo natural de 2, elevado a la n. ¿Correcto? ¿Sobre quién? Sobre n factorial. Para n variando de 0 al infinito. Nada, yo esto lo puedo escribir de qué manera. Como la sumatoria de n igual 0 al infinito, menos logaritmo natural de 2, elevado a la n sobre factorial de n. ¿A qué serie se parece? ¿Cuál es la serie que tiene x a la n sobre n factorial? E a la x. Y su x en este caso es e a la menos logaritmo natural de 2, ¿verdad? Porque e. Y esto es lo mismo que logaritmo natural. No. E, perdonen, e, a la logaritmo natural de 2 a la menos 1. Por propiedad de logaritmo, esto es 2 a la menos 1. Y esto es igual a 1 medio. ¿Ok? Y es una propiedad que me dice que e a la logaritmo natural de a es igual a a. ¿Ok? Es una propiedad básica. Por lo tanto, pues, hemos llegado al término de las series. ¿Ok? De la serie de Taylor. Pues, como usted puede ver, es algo muy interesante como yo puedo escribir cualquier función como una serie de Taylor. ¿Ok? Alrededor de cualquiera. Recuerde, cualquier función yo la puedo derivar, pero no cualquier función yo la puedo integrar. Gracias.